Soy el alma dormida, soy la sangre de la herida, soy hola y despedida, soy funambulista, insolente y transgresor, amoral y tremendista, pretendido seductor. Soy el cántaro y la fuente, soy el suicidado oliente, soy protagonista, figurante y productor, ayudante, guionista y por supuesto el director. Soy un optimista, soy el gran embaucador, soy el dueño de la pista, soy el centro de atención. Y de mañana cuando me despierto, enfrente de la realidad, solo soy un grito en medio del desierto, el desconsuelo de la frustración. La soledad y el desconcierto. Soy protagonista, figurante y productor, ayudante, guionista y por supuesto el director. Soy un optimista, soy el gran embaucador, soy el dueño de la pista, soy el centro de atención. Soy un optimista, soy el gran embaucador, 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 Gracias por ver el video.